¿Cómo están? Muy buenos días. Empezamos ya un fin de semana. Veamos a ver qué es lo que le depara a los amigos de Aries, Tauro, Gémenis y Cáncer. Tauro de Marsella. Empezamos 1, 2 y 3. Aries le da la espalda a un 10 de espadas, a un 3 de copas y mira a un loco. ¿El loco qué quiere decir? Mudanza, viaje o algo que viene en camino. ¡Wow! No sé qué vas a hacer este fin de semana. Muchos van a viajar fuera del país, otros están de repente buscando nueva casa, pero la carta del éxito total. Dos arcanos mayores que me aseguran que vas a pasar un fin de semana con muchos, que te digo, sobresaltos pero positivos y sobre todo viajes, que es lo que veo yo o mezclarte con gente de otro país. ¡Aleluya! Vamos con Tauro. ¡Ay, Tauro! ¡Qué feas cartas! Mira, el colgado, el 9 de bastos y el 8 de bastos. ¿Qué quiere decir? Para los hombres en especial de Tauro, esto indicaría brujería o maldad o algún tipo de mal que ha caído sobre ellos. ¿Por qué? Porque de repente se están en algunas andanzas que no son buenas y los 10 primeros días del signo son los que están más afectados. Lo que está en el centro me marca mucho el 2 de espadas esperando noticias de alguien o de repente de algún trabajo. Mientras que los 10 últimos días del signo, la carta del juicio que indica cuidado que se pueden aprovechar de ti. Todo tiene que ver con el lado más sentimental. Mucho cuidado, Tauro. Vamos con los amigos de Géminis. Géminis, por el contrario, sale como un caballo de oros, sale con el haz de bastos y sale con el carro. El carro indica claramente honor, mejoras, traslado, compra, vienes, algún tipo de convenio total. Este fin de semana no va a ser tan descansado porque te veo de un lado para otro y desde ya te digo, este fin de semana es inolvidable. Así que prepárate, Géminis. Vamos con los amigos de Cáncer. O sea, Cáncer sale en este momento con la carta del arcado mayor de la muerte, sale las copas, un cambio y una mujer mayor, madura. Mucho cuidado, Cáncer, porque veo dos mujeres en la torre. La torre indica el término, el final. Acá sí me preocupa Cáncer o la, mejor dicho, las mujeres Cáncer porque salen mujeres pleitos, el haz de espadas, el arcado mayor de la muerte. Algo fuerte va a suceder este fin de semana, prepárate porque tiene que ver mucho con una separación de familia o algún problema por terrenos. Alerta.